Pero abróchense los cinturones porque esto está pasando, va a ocurrir, el Top Dasher yo creo que para final de este año ya no va a estar en... ¿Es el fin del Top Dasher como lo conocemos? Ah bueno, tal parece que sí, el Dasher Rewards amenaza y se amplía y de ese tema vamos a estar hablando en el video de hoy. Mi nombre es Luis Berti, bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con la industria del delivery en español. Acompáñenme. En diciembre hablábamos sobre el tema de que DoorDash iba a terminar con el Top Dasher en cualquier momento por la cantidad de problemas que tuvieron los drivers el año pasado para calificar al Top Dasher. Por cierto, este programa en 2023 creo que va a recibir una actualización, esto basado en los cientos de mensajes que recibimos sobre las fallas en la calificación que han tenido los drivers durante este año. Nos han escrito muchísimo sobre drivers que lucharon todo un mes para lograr ser Top Dasher y al final pues no calificaron. ¿Y qué les dijo DoorDash? Nada, como siempre. DoorDash en 2023 traerá más programas pilotos de ganancias basados desde luego en la aceptación y nuevamente las opiniones van a estar divididas. Bueno, hace un par de semanas vimos la realización de esta predicción con el Dasher Rewards, este programa que DoorDash lanzó para sustituir en ciudades específicas el Top Dasher. En ese momento vimos tres ciudades, eran Grand Rapids, Corpus Christi y Love Buck. Esas eran las ciudades en donde pudimos ver que se estaba lanzando este programa sustituyendo al Top Dasher de DoorDash. Y en ese momento dijimos esto se va a expandir. La razón por la cual DoorDash lanzó este programa en estas tres ciudades en primer lugar era por la baja aceptación que había en esas ciudades. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer empezamos a recibir imágenes de muchos drivers que estaban viendo en ciudades que no estaban en esta lista. Estaban viendo pues que se activó este programa en su ciudad. Ahora, bueno, nos fuimos a la página de DoorDash para certificar esta información. Y en efecto, sí, en efecto se actualizaron las ciudades. Tenemos a Nashville, a Raleigh, Miami, Eugene, Lancaster, Allentown, Columbus, Corpus Christi, Love Buck y Grand Rapids. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez áreas que ahora van a tener este programa de el Dasher Rewards. ¿Qué vieron las personas ayer en su aplicación que, bueno, viven en estas ciudades? Se encontraron con esto. Recompensas para Dasher's. Obtén reconocimiento y recompensas por realizar entregas de alta calidad con los beneficios que más les gustan a los Dasher's. Desde luego, son los beneficios que más nos gustan. Y es por eso que ahora te van a exigir mucho más para poder alcanzar, tocar estos beneficios. Vamos a hacer ahora un repaso por los beneficios, los requisitos que usted va a necesitar en estas ciudades. Pero estoy seguro que esto va a expandirse. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para alcanzar estos escalones? Vamos a empezar, en primer lugar, con el programa plata, plateado, silver. El nivel de aceptación, 50%. Es el requisito. Tasa de finalización, 90%. Puntuaciones de los clientes, 4.5%. No se necesitan hacer entregas en los últimos 30 días, pero sí entregas de vida. O sea, en total, desde que usted empezó a trabajar, al menos 50. Los beneficios, ¿cuáles son? Prioridad para órdenes con pago más elevado. Bien sabemos que estas órdenes de pago más elevado no necesariamente son órdenes de mayor propina. Simplemente no cuestan 10 dólares al cliente, sino que le cuesta 100 dólares al cliente. Pero eso no significa que te va a dejar 50 de propina. Ok. El otro beneficio en el programa plateado, que esto es el programa del diamantito. Están pidiendo 50% de aceptación mínimo. Esto es el programa del diamantito que conocemos, de la aceptación al 50% para ganar más y al menos 2 dólares por cada milla. Entonces, el acceso anticipado para programar turnos. Y aquí me detengo. Es que Dordas ahora te va a exigir. Bueno, lo estamos viendo acá, en estas ciudades, para usted poder programar, tener acceso anticipado a programar, no a hacer Dash, a programar, usted va a necesitar 50% de aceptación. ¿De qué va esto? Bueno, a las 3 de la tarde, por lo general, uno agenda. Ya no. Usted necesita 50% de aceptación para poder agendar de forma anticipada en su aplicación. ¿Te están dando o te están quitando? Esa es la pregunta que le hago a usted. ¿Le están dando o le están quitando? El siguiente escalón en este programa de calificaciones es el oro, el dorado. Entonces, ¿qué se necesita para poder formar parte de este exclusivo programa Gold? Bueno, necesita 70% de aceptación, ya no 50% como el plateado, 90% de finalización y 4.5% de clientes. No necesitas haber completado órdenes este último mes, pero sí tener al menos 50 órdenes de por vida. El programa dorado tiene como beneficio la asistencia VIP para Dashers, el soporte. Es que ahora si usted no tiene ¿cuánto? 70% de aceptación o si usted no tiene 70% de aceptación, usted no va a poder hablar con soporte. ¡Ah, caramba! ¿Qué está pasando? O si ese no es el caso, ¿qué significa una asistencia VIP para Dashers? Y lo otro es mayor prioridad para órdenes de mayor pago, al igual que lo vemos en la calificación anterior. Dice que también incluye todas las recompensas del Silver, el programa Gold. El siguiente escalón en estas calificaciones es el Platinum. ¿Qué se necesita? Nivel de aceptación 70%. Ahora, ya usted no necesita 50% como en el plateado, sino necesita 70% de aceptación para poder tener acceso a los beneficios. Ya lo vamos a ver. Tasa de finalización, 95%. ¿Cuál es la diferencia con el dorado? Bueno, 5%. Ahora necesitas más finalización. Puntuación de cliente, ya no necesitas 4.5 como en los programas anteriores, sino que necesitas 4.7. Aquí sí te pide, en este programa, tener un mínimo de órdenes al mes. 100 órdenes. Esto es el Top Dasher 2.0, el programa Platinum. Y 50 órdenes, al menos de por vida, realizadas. Los beneficios, hacer Dash a cualquier hora. Puede usted entrar a trabajar a cualquier hora. Para eso se necesita este 70% de aceptación. Acceso a órdenes large. Y aquí me detengo. ¿Qué quiere decir esto? 70% debo tener para ver órdenes large. Ya yo puedo ver órdenes large. Esto significa que si este programa llega a mi ciudad, me van a quitar las órdenes large. Porque ahora voy a necesitar ¿cuánto? 70% de aceptación para poder ver órdenes large. ¿Es beneficioso? Bueno, se abre el debate. Porque hay ciudades en donde es más fácil ser Top Dasher. Es más fácil subir la aceptación. Y hay ciudades en las que no, como en la mía. O sea, para mí, las large orders se van a desaparecer. Y finalmente, máxima prioridad para órdenes con pagos más altos. Incluye los beneficios de las calificaciones anteriores. Vamos a hacer un breve repaso. Quiere decir entonces que para calificar estos programas al plata, bueno, usted al calificar estos programas al plata va a tener prioridad en acceso a pedidos de alto pago. Ya. Eso es todo en la calificación de plata. En la calificación de oro, usted va a tener prioridad para pedidos de alto pago. También programación anticipada y asistencia VIP. Hasta allí va a poder agendar, va a tener soporte y va a tener prioridad en las órdenes de alto pago. Y, bueno, el programa Platinum, que es el que todos los drivers desean. ¿Cuáles son los beneficios? Va a tener acceso prioritario a pedidos de alto pago. Programación anticipada va a poder agendar. Asistencia VIP. Acceso a pedidos grandes. Pero también va a tener Dash Anytime. O sea, usted va a poder entrar cuando usted le da la gana. No necesita agendar. No sé ni siquiera por qué está en la lista. Pero esos son los beneficios del Platinum. Los que todos queremos alcanzar. Pero ¿estaremos dispuestos a pasar por ese periodo de aceptación? Ah, bueno, comente. Deje sus comentarios. Le preguntamos a las personas, porque las ciudades en donde vemos estos programas, bueno, acá vemos la lista, pero ayer personas que no pertenecían a esta lista de ciudades me escribieron. Le preguntamos a la gente en el Instagram. No nos dejen de seguir en las redes sociales, en TikTok e Instagram, arroba delivery.tv. También ingresen a nuestra página web, www.delivery-tv.com. La dejo igual en la descripción. Y, por supuesto, dele like a este video y suscríbase al canal si no lo ha hecho, por favor, vaya. Le preguntamos a las personas en las redes sociales su opinión. Y si usted ya había visto esto en su ciudad. Esto fue lo que nos dijo la gente. En Miami, confirmado. Luisiana, sí. Miramar, Nueva York, Pensilvania, Tampa, Raleigh, Pensilvania. Por acá me lo vuelven a comentar. Nashville, Carolina del Norte, Fort Lauderdale en Florida. Desde luego Houston apareció acá. San José, California. Hendersonville. Nashville. Ahora, Luis, pero esas ciudades, algunas no forman parte de ese listado que está en la página oficial de DoorDash. Bueno, es probable que lo que ocurrió es lo siguiente. Hay personas que me escribieron y me dijeron, Luis, yo no estoy en esa lista, pero vi lo de Dasher Rewards en mi programa en la mañana, en mi aplicación en la mañana, pero en la tarde se desapareció. Es como que DoorDash lo mostró y lo quitó. Y asustó a medio mundo. ¿Qué pienso? Que esto va a expandir. Esto va a empezar a expandir. DoorDash lo va a empezar a lanzar. No hay información oficial. No le llaman y le dicen, mire, la semana que viene cae en su ciudad. No, toca esperar. Pero abróchense los cinturones porque esto está pasando. Va a ocurrir. El Top Dasher, yo creo que para final de este año, ya no va a estar en, si no en todas las ciudades, al menos en la gran mayoría. Mis palabras a ustedes son las siguientes. Estos programas están llenos de oro, rubí, platino, esmeraldas. Y siempre le van a pintar a usted estos programas con piedras preciosas para que usted vea mayor valor en estos programas. Y lo habíamos hablado con el tema de la gamificación y gamificación en las aplicaciones de delivery donde usted ve tantos colores y tantas cositas bonitas que usted quiere alcanzar como si fuese un videojuego. Estos programas que al final toca preguntarse, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? No todo lo que brilla es oro. Ese es mi mensaje. Obviamente esta opinión está dividida. Hay personas que se les va a ser más fácil alcanzar estas calificaciones. Hay personas a las que no. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Ya llegó este programa a su ciudad? Mencione la ciudad. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!